Ah, en línea a Yelén Fortunato, que es gerente de la Cámara Pesquera Argentina Alfa, Capiar Alfa. A Yelén, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de las cuotas de pesca de la merluza UCCI? ¿Por qué no sale? ¿Qué es lo que ocurre con eso? Al día de la fecha, cuotas individuales de inferioridad de captura todavía no han sido tratadas en el seno del Consejo Federal. Estamos a la guarda y a la espera, seguimos a la guarda y a la espera, cosa que ya a menos de 90 días de culminarse la actual asignación, entramos en un momento de demasiada inseguridad jurídica y de desconcierto, se quiere. ¿Por qué no lo están tratando? La verdad que no se sabría decir, esto es algo que lo tienen que definir los señores concieros. Y el Ejecutivo, con sus representantes justamente ahí mismo. No te puedo decir, nosotros desde lo que es el sector y la industria pesquera, y de lo que es cada una de nuestras cámaras, hemos presentado todos en forma conjunta, la solicitud de renovación en iguales condiciones y términos, tal lo habíamos hablado hace un tiempo contigo. Estábamos esperanzados, con toda sinceridad, que en la reunión pasada, el 25 de septiembre, tuviéramos la reasignación, y bueno, no fue así. Esperamos y elaboramos para que al 9 de octubre lleguemos con la renovación. La verdad que no sé qué decirte, tendrían que ser renovación, tal cual fue con las otras tres merlusas, en el periodo 2025-2039, como estaban asignadas al momento de hoy, con algún más, algún menos, pero sin mucha variabilidad, porque de hecho, vigente la Ley Federal de Pesca, tendría que ser exactamente en iguales condiciones y términos. Claro. Ahora, ¿cómo funciona esto? Digamos, ¿hay habilitación para otros tipos de merlusas, no de la UPSI? ¿Los barcos están pescando? Esto es así. La habilitación es el permiso de pesca. Permiso de pesca, todos los buques que están en las aguas, que están faenando, tienen. El tema es que la merlusa, igual que las otras tres merlusas de la Vieira, tienen una cuotificación que es anual, que está determinada por la captura máxima permisible, con porcentaje, y es por un periodo determinado de tiempo, que en este caso serían 15 años. Tenemos acceso al caladero, nosotros estamos operando y trabajando hasta el 31 de diciembre, con la merlusa inclusive, y la realidad es que la industria pesquera no para nunca. Nosotros trabajamos los 365 días del año. El tema es que el no conocer si vamos a tener acceso o no al caladero de merlusa, hace que tengamos una inseguridad. A ver, supongamos esto, para insumos, vos sabés bien que para hacer una producción necesitas insumos. Tal como estabas hablando antes con Taumel, muchos de estos insumos son importados. Cuando vos tenés insumos importados, sabés que requerís de un tiempo necesario para hacerte ese stock. Bueno, en este caso estamos con apremios, porque ya estamos a tres meses de que esto termine. ¿Qué hago? ¿Me estoqueo de todos los insumos que necesito para mi producción o voy sorteando el día a día? Hoy estamos sorteando el día a día, y eso hace que no podamos ser competitivos, si se quiere. No es lo mismo comprar, como recién hablabas de los fideos, no es lo mismo comprar un paquete de fideos que comprar 25 paquetes de fideos. Bueno, en este caso es lo mismo. Estamos en un momento de incertidumbre, de una terrible falta de seguridad jurídica, de que no podemos hacer un organigrama de trabajo después del 1 de enero del 2025. La realidad es que esto afecta a toda la cadena productiva, desde el extractivo hasta el último peón de planta. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer la faena, hacer la pesca, pero tengo que abastecer a un frigorífico. Y esto todo es mano de obra, son 46.000 puestos de trabajo que da la industria pesquera. Entonces, el no conocer quiénes vamos a tener o quiénes van a tener acceso al caladero de merluza, cómo vamos a operar, qué es lo que podemos realmente pescar, qué es lo que podemos hacer. Y la verdad, viste, que nos dejan una incertidumbre que no es fácil de sortear. No, más vale, porque además nosotros son 46.000 puestos de trabajo, un nivel de inversión enorme que hay. Yo tengo muy presente el dato que me diste en la charla anterior, todo lo que hay que hacer, las posiciones administrativas, operativas, de tipo impositivo que hay que cubrir. La verdad que es casi ridículo todo lo que está pasando, ¿no? Porque además el gobierno quedó envuelto en una trama de cuentos y de historias que no tienen, la verdad que no tienen ni pie ni cabeza. Bueno, nada, estamos, como digo siempre, en el límite de lo que hacemos, que las cosas se puedan exponer. Te agradezco mucho, Yelen, gracias. No, por favor, gracias por tu tiempo. Gracias, bueno. Esto es así, ahí está el gobierno hueveando con esto, una cosa que la tiene que resolver el Consejo Nacional Pesquero, todos dando vuelta alrededor de algo que hace ruido.